Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de México 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se correrá el Gran Premio de México, la segunda edición de este Gran Premio desde su regreso el año pasado, es decir, 2015. Y como sabemos, se va a disputar, como siempre ha sido, en el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital mexicana, Ciudad de México. Y bueno, espero una muy interesante lucha entre Ferrari, Red Bull y Mercedes. De hecho, no sé si Rosfer será coronado campeón en este Gran Premio en México. Pero bueno, le deseo suerte a Mercedes, también le deseo suerte a Red Bull y a Ferrari para que se mantenga la lucha por las tres primeras posiciones del campeonato. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.